Venga, contra los comunistas de Estado, contra los independentistas y todos los que han sido en el poder para ponerse. Revolución, ya que avanzamos, la autogestión, la gente se basa por la comunidad y por cáncer, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad está a brotar, tiempo para amar, para disfrutar, ya sufre de los que han siendo de las mujeres, que siempre hay sólo esta! ¡Gracias! ¡Gracias!